El Parque Extremo Nos conocimos en febrero en el Parque Extremo me acuerdo que, bueno, lo que platico Wendy cuando yo fui a tomar agua ella me vio a cielo, lejos pues como después de eso yo también ya la había visto la había visto que andaba ahí con sus amigos y para llamarnos la atención recuerdo que yo hacía trucos enfrente de ella con la patineta para llamar su atención y Wendy lo que se ponía a hacer era así esas vueltas empezaba a girar pero también para llamarme atención como que desde ahí empezó todo porque después de eso yo le dije a un amigo que dije, no sabes que ya ya me gusta esta guapilla y este me dijo, pues dile si quiere salir contigo y yo le dije nada, pues no sé, a ver y nada, que de repente llegó Wendy y ya me dijo, me dijo oye, como te llamas dije, no, pues Carlos ya, pues ya nos fuimos a platicar andamos ahí platicando nos fuimos a la Torre de Rapel ahí está nos fuimos a como el tercer piso más o menos de ahí y pues ya de repente las cosas se vieron le di unos kikillos sí empezó a darme besillos y yo le decía no, espérate, espérate ay, qué mentirosa y pues cuando bajamos a la Torre de Rapel pues yo nunca había tenido novia entonces le, yo pensé que por darnos unos besillos ya se convirtió en mi novia entonces bajamos y le dije, qué, ya somos novios y uno me dice, pues sí y ya llegamos así nada más nos veíamos los sábados en el parque extremo este y pues duramos como un mes viéndonos más cuatro sábados y ahí jamás cortamos ni nada, o sea, nos seguimos viendo y digo, ya no nos seguimos viendo pasaron cuartos años como tres años y ya nos dejamos de ver sino que de repente nos encontrábamos en diferentes lugares así ya era el destino que nos ponía a toparnos en la prepa cuando iba a recoger a su primo sí o igual en la prepa una vez yo lo vi que que lo sacaron y se me hizo raro verlo en el parque extremo una vez que hubo un concierto como que el destino nos decía ey, aguas ahí ahí hay algo pónganse cruchas este y de ahí pues nos dejamos de ver por un tiempo empezamos a hablar por Messinger y lo padre es que él me decía oye vieja ya llegué dame cenar pero pues estábamos bien chiquillos y decía ay sí, ajá, sí cómo no sino que pasaron los años otra vez y da la casualidad que un día él me dice que va a tocar en el... en el sótano en el sótano y me dice vamos dije ay no pues no puedo a ver qué pasa entonces pasó como dos meses tres y le digo oye qué vas a hacer y luego me dice uh pues mañana tengo algo que hacer pero igual voy al día siguiente y le dije bueno no está bien sino que ya al día siguiente que fue conmigo me dice es cierto estábamos platicando y le digo sabes que yo no quiero tener novio y él me dice no pues yo tampoco quiero nada serio este yo tampoco quiero tener ahorita compromisos de nada y pues ándele que con vernos ahí ya Cupido nos flechó y desde ahí seguimos siendo novios a mí lo que más me gusta de Carlos es su manera de ser es un hombre maravilloso tiene maravillosos sentimientos es un hombre muy muy fuerte yo lo valoro tanto porque es bueno más bien más que valorar admiro su fortaleza es un hombre demasiado fuerte es un hombre que cada ratito me motiva también si yo quiero hacer por ejemplo algo tengo la meta de alcanzar algo él es mi primer motivante él siempre me dice sí amor no te rindas sí amor tú puedes no te estrejes amor échale ganas es un hombre maravilloso y más que nada me complementa creo que no pude haber encontrado a nadie más que hoy me complementa me complementa desde la primera vez que lo vi de hecho siempre le digo que no sé que tiene pero desde la primera vez que yo lo vi dije este hombre es para mí yo lo que le quiero decir a Wendy primero que nada gracias gracias por todo gracias por estar a mi lado gracias por hacerme un hombre más feliz porque como les comentábamos hace poquito a pesar de que hemos tenido altibajos aquí seguimos seguimos adelante en otra pues ya dando un paso muy grande en nuestra relación y ahorita me vamos a convertir en uno solo vamos a ser nada más nosotros y pues le quiero dar las gracias le quiero dar las gracias por siempre estar a mi lado decirle que 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 te amo con todo mi corazón que sea donde más feliz a tu lado aunque a veces tengamos nuestros momentos de enojo y todo eso eso no importa porque no por eso te dejo de amar y pues gracias gracias por estar a mi lado gracias por apoyarme siempre gracias por gracias por todo te amo y así juntitos los dos y así y lo que más me gusta de Wendy es que desde un principio como que siempre me estuvo motivando siempre me estuvo alentando con sus palabras y por ejemplo yo me salí de la escuela este quise ya no estudiar porque según yo me iba a poner mejor a trabajar y no sé qué y no sé pues Wendy como que siempre me estuvo apoyando y como que haciéndome ver que el rumbo que yo quería tomar no era el indicado y pues no sé eso es algo que me gustó mucho de ella aparte de todo que es muy alegre este esta bien rarilla si me hace mucho reír esta esta pirata eso es lo que me gusta mucho que estamos domeando nos divertimos este y no sé también lo que más me gusta de ella es que me tiene mucha paciencia me tiene mucha paciencia porque no sé como que a veces el carácter que tiene cada uno choca pero aún así pues no sé aquí seguimos a pesar de todo pues lo que más me encanta de ella es cuando sonríe porque cuando cuando fui a verla visitarla después así fue como me recibió con una sonrisa entonces eso es algo que me encanta mucho de ella que es que me sonríe así como ahorita mi amor yo lo que te quiero decir es que eres un hombre maravilloso que espero que en esta aventura que estamos tomando decidiendo tomar seamos muy felices que siempre como pareja podamos resolver todos los problemas que como pareja podamos decidir cualquier cosa incluso que los dos juntos aprendamos a a vivir juntos esta maravillosa aventura que que estamos por por comenzar espero yo ser siempre tu apoyo en vez de ser un obstáculo en tu vida espero siempre poder apoyarte siempre poder ser la mujer ideal para ti quiero decirte que a tu lado soy la mujer más feliz de todo el universo que me has enseñado millones de cosas que te he aprendido muchísimas cosas que nadie más podía haber aprendido quiero que sepas que me haces sentir única me hace sentir maravillosa con los comentarios que me dices de que me veo hermosa o de que estoy muy bonita para ti este espero que en un futuro tu seas un maravilloso esposo que seas un maravilloso padre que ames a tus hijos que ames a a tu esposa osea que me ames mucho este y más que nada quiero decirte que que te amo por lo maravilloso que eres que eres mi duvalín porque no te voy a cambiar por nada del mundo porque en serio te amo con todo mi corazón favor Hola amigos buenas noches espero que se lo estén pasando muy bien en esta nuestra fiesta de nuestro inicio como dice la invitación de nuestra vida este quiero que estén pasándosela bien echando relajo disfrutando con nosotros este momento tan importante en nuestras vidas este que gracias agradecerles a todos ustedes por el apoyo que nos brindaron el que estén ahorita con nosotros acompañándonos en este momento y pues gracias gracias por todo si muchas gracias por todo el apoyo que nos brindaron en este transcurso de los preparativos de la boda gracias por por apoyarnos más que nada y por aguantarnos porque a lo mejor estuvimos de mal humor a lo mejor no teníamos ganas de nada pero incluso por los nervios que traíamos pero les agradecemos de todo corazón haber estado apoyándonos en cada uno de los detalles de nuestra boda agradecemos el amor que nos brindan a cada instante tanto mi familia como tu familia mis amigos, tus amigos nos gustaría que en este momento todos se la estén pasando de maravilla que estén echando cotorreo que estén echando relajo este que se pongan a bailar porque la música va a estar bien padre y... y que la tanda lo guarden todos que no sean codos gracias gracias gracias